Un trabajo en vivo y en directo. Sí, está Nata. Está Nata en el caso. Y conversó con esta joven que fue víctima también presentamente de este hombre que ya está detenido en la zona de Mariana Roteano. Una de las víctimas. Quizás este hecho permita que las demás mujeres víctimas también puedan erradicar su denuncia y de esta manera lograr que haya un grupo de gente y esto también pueda pesar después en la condena. Al decir el comisario Paredes, con quien estuvo conversando ya Judith, el hombre ya reconoció tres abusos. Tres. Y dos ya están de alguna manera divulgados, ¿verdad? Por lo menos tenemos conocimiento, el de Capieta y el de Villa Elisa. Y una persona que trabajaba como guardia de seguridad me confirmó que este señor precisamente también trabajó como guardia de seguridad y que le tocó incluso compartir algunas guardias con él y que después salió de la empresa. Compartimos este enlace con Nata Cáceres. Él tiene más datos. Nata, buenos días. Sí, buenos días Sol. El saludo también para Carlos, Aníbal y todos los televidentes. Nosotros llegamos hasta la ciudad de Villa Elisa, donde también conocimos a otra joven víctima, una mujer de tan solo 20 años, que denunció que este hombre la contactó a través de las redes sociales, le dio una propuesta para poder vender lencerías a un precio al por mayor. Esta mujer que justamente acababa de quedar desempleada también, quiso aprovechar la situación, contactó con él, le cedió el número de teléfono, la ubicación de su casa, le dijo en algún momento, vamos a encontrarnos cuando esté mi pareja, porque no quiero que venga un desconocido a mi casa, yo estando sola. Entonces le dijo, de lunes a viernes estoy en casa, los días sábados no te voy a poder recibir lastimosamente. Entonces, ese dato que inocentemente proporcionó la víctima, terminó beneficiando a este abusador, quien aprovechó la situación y ya manejaba la información de que estaba sola. Así que llegó un día sábado y vamos a escuchar el relato de esta joven con todos los detalles. Este señor se hizo pasar por un vendedor de lencerías. Estuvimos en comunicación unos cuantos días también, aproximadamente tres días. Y un día X llegó hasta mi casa, él me escribió, él me escribió, me ofreció y yo interesaba también. Entonces le proporcioné el número y la ubicación de mi casa. ¿Se escribió a través de las redes sociales? Sí, sí me escribió y entonces en una de esas yo le digo, ¿sabes qué? Me gustaría y necesito que vengas para que yo pueda observar, manipular y ver, ¿verdad? Entonces, en eso viene un día llegando acá a mi casa. Entonces, de ahí ya llegó a la ubicación y nada, le invité a que pase para que yo pueda manipular bien la lencería que supuestamente tenía en su maletín. Y nada, me forcejeó, me forcejeó o me obligó prácticamente a ir hasta la sala, después de la sala hasta la pieza. En donde me estuvo dos horas, abusó de mí sexualmente. También me golpeó. En todo momento, esas dos horas me estuvo bajo un revólver y una pica analéctrica. Y pasando las dos horas de todo el abuso psicológico y físico, me trajo hasta la sala. Me obligó a darle toda la plata que yo tenía. Lo único que yo tenía en ese momento eran 180 mil guaraníes. Y él me insistía y me decía que yo tenía más plata, que le entregué toda la plata que yo tenía. Yo le dije que no contaba con más plata. Entonces, agarra en ese momento y me dice que le entregue la notebook que estaba encima de una mesita, más un celular con el cual yo tuve comunicación con él para borrar evidencias. Y pasaron dos horas y media, se retiró. Y antes de retirarse me amenazó. Me dice que en la esquina de mi casa había un vehículo esperándole. Que si yo salgo a gritar o a pedir auxilio, él pasaría por el mismo lugar y que a tiroteos me iba a matar. Bueno, es lo que relataba la víctima, quien quedó totalmente traumatizada posterior a este hecho. Porque fíjense, Carlos, compañeros y televidentes, estuvo encerrada dentro de la habitación, siendo abusada por aproximadamente dos horas y media, para posteriormente alzarse con una notebook, dinero en efectivo, inclusive llevó el teléfono celular donde ella mantenía el contacto con esta persona, donde le pasó la ubicación de su vivienda para que éste llegue, supuestamente para entregarle las prendas que ella tenía la intención de vender al por mayor. Ya que este hombre también llegó hasta la casa con un maletín. Él se las ingenió el día viernes, por ejemplo, cuando tenía que ir. Le dijo que tuvo un problema con el auto, que no podía llegar. Sin embargo, al día siguiente, él ya estaba frente a la casa porque tenía la ubicación. Y le pidió que por favor salga, que ya vino de lejos, que no puede ser que no la atienda, ya que quería aprovechar que estaba por la zona. Finalmente la mujer cedió ante esto. Le dijo si le podía dejar pasar dentro de la vivienda para mostrarles todas las prendas encima de la mesa. Ella inocentemente abrió la puerta del portón, entró dentro de la sala para sacar un sillón y salir al patio y poder ver las prendas. Sin embargo, cuando alzaba el sillón ya se percató que estaba siendo encañonada con un arma de fuego. A partir de allí, ella realizó una investigación y el seguimiento correspondiente de este caso. Contactó con una mujer que también fue víctima de este hombre. Sin embargo, esta no realizó la denuncia y decidió salir e irse de nuestro país como consecuencia también ya de lo traumada que quedó tras esta situación. Contactó con la víctima que quería contactar con esta cantante. Vamos a compartir parte de lo que relataba una vez que ya realizaba esta investigación. Eso se valió porque yo le indiqué los días que yo puedo recibir mi cita, en la de los cuales yo no estoy sola. Entonces, un día en donde yo me encontraba sola, llegó una tarde, casi medio día, y se aprovechó de eso. Tiene dos cuentas de Facebook, el cual yo busqué, rebusqué y encontré. Y él en ningún momento actuó de perfil falso. Él siempre dio su nombre. Y no, o sea que de un principio yo sabía su nombre, pero su apellido no. Y a través del número celular del cual me contactó y de los videofotos, pude lograr adaptar con su identidad. Se trataría de un argentino, presuntamente, porque yo logré agarrar con su prontuario y ahí figura la ciudad y ubicación. También, cuando él salió de mi casa, yo tuve que ir hasta la comisaría a dar la denuncia y a seguir las cámaras que se encontraban dentro de mi cuadra. Y todo eso me valió para llegar hasta su identidad. ¿Hace cuánto ocurrió? Hace tres meses atrás. ¿Y qué pasó ayer cuando vos veías que nuevamente esta persona había cometido un hecho similar y cumplido? Y me impactó mucho porque usó el mismo procedimiento que usó conmigo. Se hizo pasar por una persona que no era. Y todo ese procedimiento del revólver, de las amenazas, usó conmigo. Y viendo las imágenes, daba con este señor que hasta hoy en día tengo su cara en mi memoria, por decirlo así. Y no, que ya no quiero que le vuelva a suceder a otra víctima más. Bueno, allí escuchábamos, Carlos, televidentes, compañeros, el trauma que ha generado también en esta joven mujer de tan solo 20 años, quien lastimosamente también fue víctima de esta persona. Sí, finalmente, esta es la víctima que tuvo que hacer toda la investigación. Ella contactó, vio, consiguió el prontuario, la identidad, la dirección, todo. ¿Qué pasó con la policía? Se fue y hizo la denuncia, pero... Ella dijo que fue a la policía. Sí, pero no, pero fue ella la que hizo toda la investigación. Claro, y evidentemente no recibió respuesta ni de la policía ni de la fiscalía. Insistimos en que si este último caso no se mediatizaba, el caso de Capiatá, que se animó de alguna manera a hacer la denuncia de manera pública, no íbamos a conocer el caso, no iba a haber una reacción rápida de las autoridades policiales. Fue hasta la policía, hizo la denuncia, pero ella terminó reconociendo. Ella investigó, vio el nombre, el prontuario, toda la identidad, la dirección. Hacía tres meses, pero la policía y la fiscalía no hicieron absolutamente nada. Y justamente Natanala estaba en la comisaría. Es así, Natanala, para confirmar nada más. ¿Qué hizo la policía para ayudar a esta víctima que consiguió todos esos datos? Sí, en realidad hizo la denuncia, Carlos, esta señorita, pero todavía no identificaba a esta persona. Ella estuvo pasando por un mal momento, cerca de después de un mes, cuando el caso ya pasó a la fiscalía. Recién allí ella proveyó, pero ya a la fiscalía de la zona. Claro, pero ¿quién hizo la tarea investigativa? ¿Quién hizo la tarea investigativa? Ella, según refirió. ¿Qué hizo la policía? Ella, según refirió. ¿Qué hizo la policía? Nada. Más que nada, recibió la denuncia y pasaron al Ministerio Público. Bueno, ok. Gracias, Natanala. Lo que pasa es que la policía pasa a la fiscalía. Sí, desde el año pasado, 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 el año